Las brigadas de limpieza de la comunidad han retirado más de 10.500 toneladas de biomasa del Mar Menor en lo que va de año con el fin de evitar que su descomposición afecte al estado del ecosistema marítimo. El consejero de Agua y Medio Ambiente Antonio Luengo visitó, acompañado por el alcalde de San Javier José Miguel Luengo, a los operarios de las brigadas que realizan su trabajo en Santiago de la Ribera y reconoció la inmensa labor que están llevando a cabo los más de 100 operarios de la comunidad junto con los 50 pescadores de la Cofradía de San Pedro, quienes muestran un compromiso total con el ecosistema. Es fundamental seguir, continuar retirando esa biomasa. Cuando retiramos esa biomasa estamos retirando de forma directa nitrógeno y fósforo del Mar Menor, que son los elementos que la comunidad científica pone de manifiesto, que son los que están alterando el equilibrio del ecosistema y son los elementos que contribuyen y permiten esa proliferación tan elevada de algas. Por eso vamos a seguir trabajando de la forma que lo estamos haciendo, de forma responsable, como bien decía el alcalde, retirando esa biomasa. Venimos haciéndolo desde el momento en el que la comunidad científica nos advirtió que había que hacerlo. Y en ese sentido, les repito, 10.500 toneladas, más de 7 millones de euros lo que ya hemos invertido. También señaló que continúan trabajando día a día en la recuperación y protección del Mar Menor mediante la aplicación de medidas en origen en todos los sectores vinculados. Del mismo modo, se manifestó el alcalde de San Javier, quien destacó el enorme esfuerzo presupuestario que está realizando el consistorio para poder llevar a cabo estas labores de limpieza que se vienen realizando durante todo el año. Estamos trabajando durante todo el año. Hemos tenido un año de temporales muy importante y eso, principalmente en la manga del Mar Menor, donde San Javier tiene 15 kilómetros de litoral, está suponiendo un esfuerzo y un reto como hacía mucho tiempo. Obviamente, los arribazones de Posidonia siempre se han dado durante el invierno en nuestra costa, pero este año ha sido algo realmente tremendo. El propio contrato de mantenimiento de playas, que tiene una dotación muy importante, se ha agotado y se ha tenido que acudir a una prórroga y un adelanto presupuestario para poder hacer frente a eso. Por otro lado, el titular de Medio Ambiente denunció una nueva paralización del bombeo de la Rambla del Albujón, lo que ha supuesto ya un incremento en la entrada de agua dulce y nutrientes al Mar Menor, suponiendo una grave amenaza para la estabilidad del ecosistema. Luego recordó que la relación causa-efecto en la entrada del agua por la Rambla del Albujón y el empeoramiento de los parámetros que miden el estado del Mar Menor es evidente y científicamente comprobada, por lo que el Ministerio deberá responder por su inacción si se vuelve a sufrir una nueva crisis en el ecosistema. Que la Rambla del Albujón ha incrementado más del doble el volumen de agua que entraba hace apenas unos días. Yo no sé ya cómo explicarlo. Llevo muchos años advirtiendo o recordando lo que dice la comunidad científica, la relación causa-efecto que hay entre la agua que entra por la Rambla del Albujón y el estado del Mar Menor. El portavoz del Comité de Asociamiento Científico la pasada semana daba unos datos que denotaban una estabilidad importante en el Mar Menor. El hecho de que deje de funcionar el bombeo de la Rambla del Albujón, que posiblemente sea la causa por la que se ha detectado que se ha incrementado en más del doble en los últimos días la entrada de agua que se está produciendo por la Rambla del Albujón al Mar Menor, puede tener consecuencias nefastas y más con esta temperatura que estamos sufriendo. Yo sinceramente desde el Gobierno Regional no sabemos ya qué vamos a hacer, para que el Ministerio de verdad se tome en serio esto, que haga todo lo que tenga que hacer. Cuatro años de inacción absoluta, cuatro años de permisividad y cuatro años de no meter ni un euro siquiera para garantizar que cese la entrada de agua por la Rambla del Albujón.